Iba a llegar algún día, no sabían cuándo, no sabían dónde, no sabían cómo, pero si usted iba a cualquier sinadora, en los tiempos de la Biblia, tú podías sentarte donde te diera la gana, pero había una silla específica, que era reservada para aquel día cuando llegara el Mesías, Jesús lee el rollo, y cierra el rollo, y sabe dónde se sienta, en la silla mesiánica, y dice, hoy se cumplió el futuro en el presente, y desde que él se sienta en la silla, los enfermos se sanan, los demonios son libertad, la gente son libertada, hoy yo vengo a decirte, siéntate en la silla, adereza las mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, no hay tiempo de correr, maximiza el caído, y plántate junto a las aguas de corriente, que le afruta su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará, pero eso no hubiera pasado, si Jesús, no va a la iglesia, como de costumbre, eso no hubiera pasado, si ese día Jesús dice, ay no estoy cansado, no quiero ir para la iglesia, trabajé 40 horas, es honrando a Dios en lo sistemático, que te ubicas, para experimentar el caros de Dios, tengo 6 minutos, y lo voy a aprovechar, que Dios quiere hacer, que Dios quiere hacer conmigo, que Dios quiere hacer conmigo, que Dios quiere llevarnos, a otro ámbito de guerra, que Dios quiere llevarte, a otro lugar de guerra, Amén, la pregunta es, estoy listo yo, para transicionar, a ser hombre de guerra, creo que te dice, Jeremías, capítulo 12, versículo 5, te dice, si corriste con los de Acapié, y te cansaron, ¿cómo competirás con los caballos? Escúchame, todos te fieles y señores, estamos, Para hacer, Aú, primero tiene que ser un buen soldado de Acapié, tiene que ser fiel, ¿sabe que en los tiempos de guerra, no cualquiera era soldado de Acapié? En los tiempos de guerra, para tú ser soldado de Acapié, los soldados de Acapié, eran los que siempre estaban al frente del campo de batalla, los soldados de Acapié, eran los primeros que morían en la línea de combate, los soldados de Acapié, eran la gente que tiraban primero como en ajedrez, los demonios, que morían primero, los soldados de Acapié, para ser promovido a herido, a coroner, tenía que ser fiel y consistente, por eso cuando Urias, David quiere que él se acueste con su esposa, Urias dice, no, 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 es imposible que yo me acueste con mi esposa, como es posible que mis colegas están en la guerra, y yo venga ahora a dormir con, no, 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 él está manifestando un espíritu de un buen soldado, ¿por qué? Porque él tenía un futuro prometido para él, y él no quería comprometer lo que él no tenía para él, en no ser consistente en el campo de batalla, yo iba a decirte los cuatro minutos que me queda, Dios quiere llevarme a ser soldado de Acapié, pero él no te va a llevar a ser soldado de caballo, porque tú eres de donde eres, no, si no eres fiel en lo poco, no te pondré en lo mucho, si no eres inconsistente en tu relación con Dios, no esperes que yo abra la puerta de Cairo, si no me buscas en la madrugada, y saca tiempo para buscar mi rostro, no esperes que yo te abra puerta, para catapultar tu ministerio, vengo a decirte, hay un caballo que te espera, pero tiene que ser fiel, como soldado de Acapié, tiene que ser fiel en los pocos, tiene que ser fiel cuando nadie te está viendo, tiene que ser fiel detrás de la puerta de tu casa, porque es ahí, en la consistencia de tu vigencia con Dios, que Dios dice, llegó la hora para promoverlo, llegó la hora para levantarlo, llegó la hora. ¡Aplausos! 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 Alemía dice, si no fuiste fiel, como soldado de Acapié, ¿cómo rayos tú crees que vas a ser fiel? Soldado a caballo, todos los grandes hombres de Dios, empezaron a pie, David comenzó soldado de Acapié, ¿se acuerda? Saca una piedra, tú vienes contra mí, con espada y jabalina, empezó a pie, ¿dónde terminó esa tabía? Montado en caballo, ¿qué es lo que cualificó a David montarse a un caballo? Fidelidad, cuando Saúl quería matarlo, no se reveló, cuando Saúl quería destruirlo, que mi enemigo se levante contra mí, para devorar mi carne, ellos fracasaron y cayeron, cuando tú comienzas a entender el poder de la consistencia, estándote a pie, yo vengo a decirte, que Dios te va a dar la victoria, ¿sabes por qué tiene que ser tu existencia a pie? Porque cuando tú te montas en el caballo, hay unas destrezas que tú necesitas, para ser jinete del caballo, ¿por qué? Porque cuando tú miras el caballo versus el hombre, el caballo es diez veces más fuerte, más áspera, y más apoteósica que el hombre, pero ¿qué es lo que le da al hombre? La capacidad de dominar, toda esa fuerza, y todo ese ímpetu, ¿sabe lo que es? Experiencia, experiencia, se le dice al caballo, yo te voy a montar, y cuando tú me preguntes, ¿y qué cualificaciones tú tienes? Tú me enseñas la cicatriz, mira, en esta guerra, me cortaron aquí, en esta guerra, tengo la cicatriz acá, este ojo que lo perdí, estaba en la guerra, si ya no me cualifica, es que soy consistente, en el campo de la batalla, y si tú me permites montarte, yo te prometo caballo, que lo que viene es victoria, yo te prometo caballo, que lo que viene es gloria, yo vengo a decirte hermano, a ser fiel, hasta la muerte, y Dios te dará, la corona, de la vida, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pero para montarte con un caballo, tiene que ser fiel, a pie, Elías, empezó a pie, amén, lo que viene del texto, para lo cual el punto, que tú no me crees, el segundo rey, capítulo 2, versículo 12, y aconteció, que yendo ellos a blanco, quiénes son ellos, Eliseo, y Elías, están andando, Elías le dice, Eliseo, quédate aquí, que voy para meter, Eliseo, quédate aquí, que voy para arreco, Eliseo, quédate aquí, que voy para meter, quédate aquí, que voy para jordano, vives tú, y vives Jehová, que donde querías que tú vayas, yo te voy, estaban caminando, mira lo que pasa, y aconteció, que yendo ellos y hablando, él aquí, un carro, de fuego, con caballos, de fuego, apartó, a los dos, y Elías, subió al cielo, en un torbellino, viendo el cielo, clamaba, padre mío, padre mío, carro de Israel, y su gente, de a caballo, y nunca más, le vio, y tomando, sus vestidos, lo rompió, en dos partes, que es lo que te estoy diciendo, cuando Elías, se montó, en el caballo, entró, en la esfera, de la eternidad, cuando Elías, se montó, en el caballo, terminó, en el cielo, cuando Elías, terminó, en el caballo, por su consistencia, en meter, por su consistencia, en Jericó, por su consistencia, en el Jordán, aleluya, cuando tú eres, consistente hermano, lo que te espera, lo que dice el apóstol Pablo, cosa que ojo no han visto, ni oído no han oído, ni llegado al corazón del hombre, son las que Dios, tiene reservada, para aquellos, que le dan, Jesús, comenzó a pie, es más, Jesús comenzó, con un pecebo, dice la vila, Jesús dijo, las aves, las zorras tienen cueva, las aves, las aves, los híbridos, más el hijo del hombre, no tiene donde reposar, su cabeza, Jesús comenzó a pie, consistente, a pie, pero mira, cómo termina Jesús, en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11, al 14, entonces, vi el cielo abierto, y he aquí, un caballo blanco, y el que lo montaba, se llamaba, fiel, y verdadero, y con justicia, juzga, y pelea, sus ojos, eran como llama de fuego, y en su cabeza, muchas diademas, y tenía un nombre escrito, que ninguno conocía, sino el mismo, estaba vestido, de una ropa, tenida de sangre, y su nombre es, el verbo, de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos, de lino, cinísimo, blanco, y limpio, le seguían, en caballos, blanco, que es, lo que te quiero decir, si eres fiel, consistente, en tu caminar, en el tiempo, Dios lo transforma, en caballos, y te transciende, de soldado de a pie, a soldado de a caballo, y la victoria, será tuya, tu familia, será victoriosa, tu ministerio, será victoriosa, y lo que Dios, tiene para contigo, no hay diablo, que impide, el propósito de Dios, después que está montado, en el caballo, no hay diablo, que pueda parar, lo que Dios, quiere hacer, después que está sentado, junto a lugares celestiales, con Cristo Jesús, Señor nuestro, no piensen en esta hora, yo quiero hablarle a gente hoy, que quieren vivir, en la hora de Dios, gente que digan, padre, yo quiero ser como hiciste con la samaritana, la hora viene en el futuro, pero ahora es, Dios, yo quiero vivir en la hora de Dios, yo quiero estar viviendo, en una conciencia, de eternidad, yo quiero vivir, en una perspectiva, de eternidad, y tiene que empezar, con mi ahora, yo no quiero, que pasen 20 años, yo comienzo a mirar, el libro de fondos de mi vida, yo me acuerdo, que Dios usaba, yo me acuerdo, las promesas, yo me acuerdo, como a las fotos, que tú tomaste, esa foto, y es pasado, esa foto, no es lo mismo, como yo me veo ahora, en los 30 minutos, que tú tomaste la foto, ya yo he envejecido, yo soy diferente, que tú vas a hacer, como ahora, que tú vas a hacer, por eso Jesús dice, yo doy la puerta, y llamo ahora, es ahora, esto tiene que ver, con el ahora, mañana será muy tarde, ayer ya pasó, hoy es el día de entrega, yo voy a contar tres, y si en esta tarde, va a cerrar, tú quieres salir de tu pasado, y ubicarte en tu presente, y sentarte en tu silla, y ser el hombre, que Dios te ha llamado a ser, el marido, que Dios te ha llamado a ser, el padre, que Dios te ha llamado a ser, el cristiano, que Dios te ha llamado a ser, entonces tú vas a tomar, esa postura, en un acto de fe, no quiero que seas, el último que pases, sino el primero, listo, a la una, a las dos, y a las tres,